Hoy hubo entrenamiento a puertas cerradas, como te decía, mañana en el Mineirá o a la mañana va a haber una conferencia de prensa de Alejandro Sabela a las 11 y media, luego ya a las 12 y cuarto el seleccionado argentino va a reconocer el estadio, vamos a estar allí dentro obviamente con la cámara de Telefe Noticias, van a entrenar un rato, aproximadamente una hora, pero ese es todo más o menos el panorama de lo que se viene en estos días. Y a la gente cómo está, permítame, porque veo banderas de San Nicolás, veo gente que viene del extranjero, vos venís de afuera. Vengo, vivo afuera, vivo en Estados Unidos, en Miami, hace 20 años, mi esposa es brasilera, ella es de Galo, yo soy crucerense y tengo un hijo americano. Ah, bueno, qué mix que le metiste, pero hay que alentar a la selección argentina. ¿Qué dice, maestro? Sobre la selección. Usted, ¿cómo está? ¿Cómo lo ve esto? Esto es bárbaro. ¿Y dónde es? De San Miguel y le mando muchos saludos a mi familia, a mi señor, a mis hijos, a mis nietos. Así ficamos tranquilos, ¿no? Pero, ¿qué te parece? 3 a 0 ganamos. Te pusiste la 10 de Leo. Sí, ¿qué te parece? Un togo le va a hacer Leo. O sea que este sábado vamos a gritar dos goles de Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Soy de San Martín. Un saludo a toda mi familia allá, que estoy acá, estoy todo bien, ma. ¿Cómo, ma? Ma, pa. ¿A tu señora? ¿A quién? A mi señora, a todo. ¿A tu señora la que está allá? Sí. Qué buen tipo que yo soy. ¿Cómo olvidaste? Olvidaste, dice. Qué lindo. Bueno, en fin. Bueno, la gente se entusiasma ni hablar, Adri, Erika, porque cada vez falta menos y la ilusión sigue creciendo después del batacazo ayer de España. Hay que ver que lo que sucede con Uruguay hoy, también grandes que empiezan a quedar en el camino y que la selección argentina empieza a tomar luz propia cada vez mayor. Bien, Ramita, mañana vamos a estar atentos a la logística de la selección en Belo Horizonte de cara a partido el sábado y seguramente con más hinchas argentinos. ¡Abrazo, Ramita!